Las peticiones de dos fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS de Cartagena fueron acogidas por un juez de control de garantías ante quien se judicializaron presuntos integrantes de una red dedicada a la trata de personas. El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional y Ministerio del Interior evidenció la existencia de esta red criminal que al parecer explotaba mujeres y menores de edad en el sector de la bomba del amparo en Cartagena. Las mujeres, en su mayoría extranjeras, eran ubicadas en distintas ciudades del país por el grupo criminal que aprovechando su estado de vulnerabilidad las trasladaba a la capital de Bolívar para ofrecerles trabajo. Labores de policía judicial permitieron establecer que los dineros ofrecidos para esos traslados se convertían después en onerosas deudas. También se constató que las mujeres eran multadas con sumas que oscilaban entre los 40 y los 60 mil pesos por incumplir horarios impuestos por la red delincuencial para que elaboraran. Lo mismo que por dejar de trabajar cuando se encontraban enfermas. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados delitos como trata de personas, inducción a la prostitución, acceso carnal violento y proxenetismo con menor de 18 años según sus responsabilidades individuales. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.